Bereshit Seguimos con las letras viéndolas, visualizándolas y viendo su significado Bet, Resh, Aleph, Shin Yod y Tav Veíamos que de Ish sale la palabra hombre, veíamos cuando se inició el mundo y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra las completó para el séptimo día descansar por eso vemos también 6 letras y de esta letra pequeña es la Dios es la letra más chiquita en hebreo empieza con un pequeño punto si quisiéramos visualizar el más oculto del oculto que no se puede que es Dios pues trataremos de visualizarlo de lo más grande y lo más increíble con un puntito si será físico este pequeño puntito quisiera decirnos que es que dentro de él hay una voluntad una voluntad que luego piensa una voluntad que cuando ve quiere crear algo físico lo puede hacer como en círculo ¿por qué en círculo? porque se expande su espíritu a 360 grados y tiene conocimiento de lo que hay a todo a su alrededor este pequeño representado por un puntito sería esa clave que nos daría que así empezaría su primer mundo y los demás mundos y eso significaría el círculo que es consciente de lo que hay dentro de él este puntito es el punto que está arriba de la yod luego viene lo demás de la letra y lo demás de la letra es que tiene un pensamiento esta voluntad y crea es un pensamiento de una voluntad y crea y su creación fue como un Big Bang estalló o sea sería así y empieza a girar como un boomerang y empieza a crear y a crear y así es como se expande el universo al día de hoy así es como se crea toda su creación se va expandiendo y se va abriendo y se va haciendo en fractales en cosas iguales de cada espacio de en raíz de dos en raíz de tres y en raíz de cinco así es como va creciendo dice que la enseñanza debe de ser cuando nosotros enseñemos es la yod primer punto regresas para volver a decir lo que estás enseñando vuelves a decir a enseñar un poco más regresas y así es la enseñanza del señor con su primera letra que es yod el nombre de su tetragrama empieza con la letra yod y esta yod vale diez y sería la unidad que es uno también con esta letra Dios creó todos los cielos y la tierra y su universo ese fue su comienzo así que saludos